Hola que tal, bienvenidos al canal. Bueno, después de la carrera que supongo que a estas alturas habréis visto ya del accidente con el RUF, pues estamos nuevamente con el RUF. Entre esta carrera y la del accidente ha habido otra con accidente, o sea que no estoy teniendo mucha suerte y nada, esperemos que esta vaya mejor. Soy el coche número 18, salimos en decimoquinto lugar y nada, veremos a ver que tal. La pista está a 41 grados, hay una participación muy buena, hay pilotos de bastante calidad, así que nada, veremos a ver que tal va la carrera. O sea, intentaré sobre todo, o eso es lo que me planteo ahora a principio de carrera, no ser tan agresivo como en las anteriores, porque creo que el rodar tan al límite, tantas vueltas al final, lo que sucede es que, pues una te sale bien, otra pierdes una décima, otra más o menos tal, y al final hay una en que te vas, golpe y final de carrera. Y no puede ser porque me están pegando unos palos en el RUF y en el Safety RUF impresionantes. He perdido, entre la semana de Zolder y lo que va de Mount Panorama, he perdido 300 casi de RUF y de Safety RUF, pues un punto completo. Así que nada, en principio salimos en decimoquinta posición, somos el coche de 18, o sea que estamos en un buen lugar, y voy a intentar en principio tomármelo con ese planteamiento. Con que el lugar ya es bueno, y si recuperamos algo, pues mejor todavía. Pero voy a intentar no ser tan agresivo. Vamos allá, nos van a dar el green rápido porque estamos bastante atrás. Green, green, green. Bueno, hemos ganado una posición, a ver que tal va ahora, que con tanto tráfico por delante, miedo me da. Y con el piloto de atrás muy muy pegado. A ver si todos nos retomamos con un poco de filosofía esta vuelta. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de hecho, pobre hombre ha perdido un par de posiciones. No estoy, no estoy conduciendo nada bien. Estoy con falta de confianza tras los inquietudes en las últimas carreras. No voy a intentar entrar aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Habéis visto la curva donde he tenido ese pequeño fallo? Es donde la carrera anterior tenía accidente y el problema está en que llego a la curva y le hago un paranoia. Lo pienso que el coche se me va a ir de 100-100. Y al final, pues lo acabo haciendo mal. Y lo que me ha provocado ahora es perderos de delante y que el de detrás, pues seguramente ahora me pase porque para ser un BMW vaya punta que tiene. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! No, 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 no. You've got a slow car on the left. Go right. You've got a slow car on the left. You've got a slow car on the left. No. Go left. 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 Go right. Go left. Bueno, venga, vamos allá Por lo menos nos está escapando el BMW de delante Pero es que por detrás siguen todos muy muy juntos Joder, que pronto ha frenado en las dos veces He tenido que hacer más la curva porque casi me lo como Ha frenado prontísimo en las dos últimas curvas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, no ha sido el mejor paso por la montaña que recuerdo Pero bueno, lo tonto a lo tonto estamos en 11º lugar Siendo el coche de 18º ¡Nos vemos! Por detrás vienen muy muy cerca No, 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 no No, 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 no Otra vez bajamos de la montaña con menos distancia por detrás que por delante Y menos mal que la parte de la bajada la hago bien porque la de la subida es sangrante como me coge Me está costando hacer esa curva de forma limpia No, 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 no Es que no tengo nada de confianza en esa curva No, 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 no Y nada, que no consigo despegar Ni intentar adelantar delante No, 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 no No van a quedar demasiadas vueltas para la parada y es importantísimo no estar tan pegados a los de detrás Aunque bueno, por lo menos ahora ya solo hay dos en lucha y luego hay un poquito más de espacio Gracias por ver el video 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 Wow, ahora está muy pegado No sé si se ha llegado a percibir Pero cuando hemos empezado la bajada de la montaña he estado a punto de perder el coche Me ha patinado y con movimientos mínimos he conseguido sostenerlo porque si no iba a acabar en desastre Fua, que pegados están los dos de detrás Fua, que pegados están los dos de detrás Y el piloto con el que luchábamos está ahora mismo saliendo de boxes No, no me adelantes aquí Esta lucha nos va a costar la posición, tío Es que quería ser conservador pero... en esta lucha... Car on your left Still there, hold your line Still there, hold your line Stay on the right Venga, pasa, pasa que si no vamos a perder mucho tiempo Que suba a la montaña y salgo pegado y le paso en... en la zona de la bajada Si puedo Es que ahora se nos han ido y no le voy a pasar aquí... De todas maneras tampoco me va a volver loco porque... he dicho que no quería tener accidentes Lo que pasa es que por detrás vienen más pilotos así que... que que apretar los dientes doces... y... 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 Vaya curvita Bueno, décima posición No estaría nada mal y voy a pensarlo así Lo que pasa es que no podemos perder la estela del delante Tienes un vehículo en la derecha Vaya a la derecha La derecha Clear Tienes un vehículo en la derecha Vaya El problema de esto es que sí, he evitado tocarle, he pasado, he ganado la posición Pero se me ha acercado más el de detrás Aunque ahora espero que esté en pelea con el piloto que ha tenido el toque Por delante se me han escapado 5 segundos No han quedado muchas vueltas Y conservar la novena posición siendo el coche de 18 Sería... Sería brutal ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Venga, bandera blanca... ...y después vamos a ir justitos también. Esto es genial. ... 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 Creo que cuando hemos empezado la carrera lo que he hablado era no cometer errores y esta es una carrera sin errores con un solo off track y nada, vamos a quedarnos con eso. Así que nada, por mi parte esto es todo, espero que os haya gustado esta carrera y nos vemos en el próximo. Un saludo.